Virgen de Atocha En este pueblo nació, en 1778, José Francisco de San Martín, quien en un futuro sería el prócer máximo de los argentinos. José fue testigo y a la vez protagonista de un mundo convulsionado y cambiante. Luchó durante 22 años al servicio de España. Vivió revoluciones y traiciones. Sintió el dolor de la derrota y el sabor de la victoria. Pasaron ante sus ojos paisajes, ciudades, caminos, armas, ejércitos, países. Peleó en feroces combates navales, en ardientes desiertos, en heladas montañas y en campos de África, Francia, España y Portugal. ¿Cuáles fueron las ideas, motivos y razones que los llevaron a cambiar de país, familia, amigos y bandera? Cuando regresa a América, en 1812, tiene una sola certeza. Luchar por la libertad de su tierra. Sabe que lo esperan años de una feroz, tenaz y sangrienta lucha. Los San Martín alquilarán el segundo piso de un edificio ubicado en la Grande Rue, propiedad del abogado y periodista Adolf Gerard. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En esta casa se habitó hace un tiempo atrás un viejo general argentino. Se llamaba José de San Martín. Vivía con su hija, el esposo y sus dos nietas, que lo cuidaban cariñosamente y que cada tanto lo llevaban de paseo. ¿Le hablé a Adolf alguna vez de Chapeyú, el lugar donde nací? Tiene un río marrón, unos árboles de un verde muy intenso y los animales son casi imposibles. Lo primero que vio fue la selva.